Bueno, regresamos a Ecuador con María Gracia Acosta, ella es la periodista política de Teleamazonas en Ecuador. María Gracia, la acusación del señor Tacla a través del país, ¿tuvo algún peso finalmente en esta condena al vicepresidente Jorge Glass? Buen día. Hola Guillermo, saludos a todos en Palomar. Nosotros hemos amanecido ahora con un vicepresidente sin funciones, pues recordemos que varios medios del presidente de la República se la... Sentenciado. Sin embargo, él y su defensa han anunciado que no renunciará, que apelará en esta decisión. Y básicamente para responder a la pregunta que me insiste Guillermo, fueron varios elementos los que se incluyeron dentro de la prueba presentada por el fiscal general Carlos Bacamancheno, acá en el país, para determinar que el tribunal penal finalmente lo denuncie, lo declare culpable. Él principalmente como autor indicó que en base a lo expuesto durante el juicio el vicepresidente podría ser autor principal, pues tuvo el dominio de hecho al ser el responsable de todos los proyectos emblemáticos. En este caso tuvo mucho que ver en la investigación que realizó la Fiscalía para poder presentar su prueba del caso. Los informes y también las delaciones y todo lo que llegó desde distintos puntos, recordemos que viene información directamente desde Brasil, también desde Estados Unidos con todo el informe del Departamento de Estado y desde otros rincones del mundo. Guillermo, básicamente con esta noticia nosotros tenemos ya al vicepresidente de la República, sentenciado a seis años de prisión como autor del delito de asociación ilícita, pero más importante el juez ha solicitado también a la Fiscalía General del Estado que a raíz de este delito, que se lo considera medio, se investiguen otros delitos como confusión, peculado, cohecho, que podrían ser ya delitos más graves y determinantes. Y nosotros estamos a la espera en este momento de ver qué es lo que hará finalmente la Asamblea Nacional a través del Consejo de Administración Legislativa, que esta tarde se reunirá para ver qué es lo que deciden con la solicitud de juicio político que había hecho la oposición con la firma de 55 legisladores de la Asamblea Nacional pidiendo que inicie en el Pleno de nuestro Poder Legislativo el juicio político al vicepresidente. Caso contrario será el 2 de enero cuando tenga que determinarse por parte de la Corte Constitucional si es que hay abandono del cargo. En este punto también en lo que en Ecuador está pesando es si el vicepresidente renuncia, si la Asamblea Nacional finalmente lo saca de su cargo mediante un juicio político o si es el abandono del cargo lo que define que él deje la vicepresidenta. Recordemos, y lo han sacado varios medios internacionales, es el primer funcionario de mayor alto rango activo que tiene una sanción por el caso Odebrecht. Bueno, María Gracia, me queda claro entonces que la Fiscalía en Ecuador hizo un trabajo proactivo para lograr esta condena. Ahora, ¿no parece extraño que el señor Jorge Galás, que fue vicepresidente y ministro de Rafael Correa, esté involucrado y Rafael Correa no esté involucrado? Ahora, desde los sectores de oposición aseguran que la investigación tiene que ir también hacia quien fue la cabeza y tuvo conocimiento de todos los proyectos y tuvo conocimiento de todo lo que durante estos 10 años de su gobierno se realizó en Ecuador. Ellos aseguran que la Fiscalía deberá ahora investigar al presidente de la República, él mismo ayer en una entrevista en una cadena internacional, precisamente desde Ciudad de Panamá, donde llegó sorpresivamente y sin que nadie conozca exactamente cuál era su agenda, pues uno de los participantes del SICA, de la reunión de cancilleres en Ciudad de Panamá, manifestó que él no había sido invitado y fue una sorpresa para ellos también encontrárselo en este hotel en Panamá. Pero ahora lo que habrá que ver es justamente qué decide la Fiscalía si es que considera que después de esta sentencia ya para el vicepresidente sin funciones, acá en Ecuador, Jorge Glass, también tendrá que investigar algo más respecto a estos delitos, como fue el pedido del juez Edgar Flores, de continuar y mirar si es que existe tal vez la posibilidad de confusión, cohecho, peculado, y si esto llega más arriba no únicamente al vicepresidente, sino que había el conocimiento y tal vez de alguna manera la participación del expresidente Rafael Correa, es algo que simplemente la justicia y empezando con la investigación fiscal deberá ser determinado. Recordemos que la asociación ilícita que ahora fue juzgada para el vicepresidente, su tío y otras personas fue por un beneficio económico básicamente en cinco proyectos estratégicos y fueron los proyectos estratégicos la bandera de campaña del expresidente de la República, Rafael Correa. Él siempre dijo que estaba en conocimiento total de lo que se realizaba y también durante este proceso, los 14 días de audiencia que tuvo esto en la Corte Nacional de Justicia, también se habló mucho respecto a la relación y el conocimiento de quien fue el secretario jurídico de la presidencia durante el tiempo Rafael Correa, Alexis Mera, así que ese día es un pedido formal de la oposición. Veamos finalmente cuál es la decisión del fiscal general, es de él quien puede determinar si es que el expresidente tuvo algún tipo de responsabilidad o no. María Gracia, para terminar y no abusar de tu amable tiempo, está lleno de un hotel de ecuatorianos, comenzando por el propio Rafael Correa, su ex canciller, está llegando a Panamá, Abdalá Bucaram, y yo había conversado anoche con alguien de la cancillería y me dijo que ninguno de ellos está invitado a la cumbre del SICA, donde van a estar los presidentes centroamericanos el día de hoy aquí en Panamá, y que por cierto también está el secretario general de la OEA, que está resolviendo un problema que no tiene que ver ni con Ecuador ni con Centroamérica. ¿Por qué está Rafael Correa aquí entonces? No tiene sentido lo que está pasando. Es algo que nosotros también nos hemos preguntado desde acá, tuvimos conocimiento de la llegada del expresidente Rafael Correa a Ciudad de Panamá, uno de nuestros reporteros, se encuentra también en un sitio, y él ha podido conversar con varios de los participantes de esta reunión del SICA que aseguran que él no fue invitado, a él mismo le sorprendió encontrarse en el Hotel Westin, en Playa Bonita, en Panamá, y ahora lo que nosotros esperamos es justamente conocer por parte del expresidente cuál fue la razón de su visita, tú lo has dicho bien, él no estaba invitado, sin embargo también extraoficialmente, es una información todavía sin confirmarla directamente con él, acudió también a encontrarse con él, quien fue su canciller, Ricardo Patiño, esperamos ver si es que de alguna manera ahora el expresidente Rafael Correa comunica cuál fue la razón de este viaje hacia Ciudad de Panamá, él tiene mucha comunicación a través de su cuenta de Twitter, sus redes sociales, entonces creo que todos estamos a la expectativa, a la espera, acá se habla mucho de las posibles razones de su visita antes de que haya esta sentencia por parte del Tribunal Penal en contra del vicepresidente Jorge Blanco. María García Costa, muchísimas gracias hasta Ecuador, y por lo que veo van a tener una Navidad muy noticiosa, así que felicidades y muchas gracias a Ciudad de Panamá. Desde hoy en la tarde estaremos a la expectativa de la posibilidad de un juicio político, y ver también qué es lo que ocurre hasta el 2 de enero, cuando se cumplen los tres meses en los que se podría decir hay abandono de poder según nuestra Constitución. Nosotros estaremos pendientes de esta información y por supuesto a las órdenes para comunicarles cualquier novedad. Muchísimas gracias y saludos a todos en Panamá. Gracias.